¿Qué tal muchachos? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de nuestro canal. Soy Rolando, un servidor, y hoy les voy a compartir un video con las 10 preguntas claves que te pueden salir en tu examen teórico. El examen teórico es ese examen que tienes que pasar para obtener un permiso de conducir y comenzar tus prácticas. Es el primer paso que se da en este proceso de obtener tu licencia de manejo. Vamos a realizar un segmento de 5 videos. Los 5 videos van a tener 10 preguntas claves. Preguntas que están estudiadas, preguntas que están actualizadas y que funcionan para todos los estados. Así que, si eres nuevo por acá y por primera vez estás viendo los videos de este canal, te recomiendo que te suscribas y también que le des un clic a la campana de notificaciones para cuando se suban los próximos videos, se te notifique. Así que bueno, los dejo ya con este sistema de estudio. Está muy bien preparado y muy bien editado para que tú lo puedas entender y quiero que me dejes tus comentarios. Quiero que me dejes ahí los comentarios y tu sugerencia también para hacer nuevos videos que les funcionen y que les puedan ayudar. Les deseo muchísima suerte y que pasen sus exámenes con éxito. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Un autobús escolar ha parado más adelante en su lado de la carretera y tiene encendidas sus luces rojas. ¿Qué debe hacer usted? Dice la letra A. Parar hasta que todos los niños hayan cruzado el carril. Letra B. Parar mientras la luz roja sea intermitente. Y letra C. Parar primero y luego proceder cuando crees que sea seguro. Te voy a dar un minutico para que un segundo. Te voy a dar un segundito para que respondas la pregunta. Listo. La pregunta correcta. La respuesta correcta está en la letra B. Parar mientras la luz roja sea intermitente. Si usted tiene. Si a usted se le presenta un autobús que se detiene delante de usted en su parte de su carril y la carretera tiene sentidos contrarios, está separada por una línea amarilla donde los vehículos vienen de frente. Tanto usted como los vehículos contrarios deben detenerse mientras la luz del autobús esté flachando y tenga la bandeja de stop afuera. Usted solamente va a poder proceder cuando se retire la bandeja de parada de stop y se retiren las luces intermitentes y luego debe asegurarse de que ningún estudiante vaya a cruzar la vía. Entonces vamos a pasar a la próxima pregunta. Vea un vehículo que se acerca por la parte posterior. Cuando revisa su espejo para cambiar de carril, ya no ve el vehículo. ¿Qué usted debe hacer? Dice la letra A. Encender su direccional y cambiar de carril lentamente. Letra B. Mirar sobre su hombro para asegurarse de que el vehículo no está en el punto ciego. Y letra C. Verificar su espejo exterior para ver si el vehículo está en su punto ciego. ¿Cuál de las tres tú crees que tenga la respuesta correcta? La respuesta correcta está en la letra B. Mirar sobre su hombro para asegurarse de que el vehículo no está en su punto ciego. Cuando usted vaya a hacer un cambio de carril, sea a la derecha o sea a la izquierda, si usted ve por su espejo retrovisor un vehículo que está muy cerca de usted, siempre trate de verificar mirando por encima del hombro, porque el vehículo puede estar en su punto ciego donde los espejos retrovisores no lo ven. Entonces trate siempre de verificar por encima de su hombro. Esa es la clave de la respuesta en esta pregunta. Una flecha roja señalando hacia la derecha en un semáforo significa que usted Letra A. Puede virar en la dirección después de parar por completo. Letra B. Puede virar en la dirección después de bajar la velocidad. Y verificar el tránsito. Y letra C. No puede virar en la dirección hasta que la luz cambie a verde. De las tres letras, ¿cuál tú crees que sea la que tiene la respuesta correcta? Te voy a dar ahí dos segunditos. Bien, la respuesta correcta está en la letra C. No puedes virar en esa dirección hasta que la luz cambie a verde. Cuando usted tiene una flecha roja apuntando a la derecha y tu intención es doblar a la derecha, no puedes doblar hasta que la flecha cambie a verde. Debes hacer una parada firme detrás de la línea peatonal y esperar que la flecha cambie a verde. Vamos para la próxima pregunta. ¿Cuál es la primera cosa que debes hacer cuando haces una vuelta de tres puntos? Dice la letra A. Haga una señal con su direccionaria izquierda y luego verifique cuidadosamente el tránsito que viene hacia usted. Letra B. Verifique. Letra B. Vire a la izquierda. Cruce la carretera de manera que haga una parada mientras enfrenta el borde de la carretera. Y letra C. Haga señal con su direccional derecha. Luego, sálgase hacia el borde derecho y pare. Te voy a dar un segundo para que responda. ¿Ya tienes tu opinión? Bien, la respuesta correcta está en la letra A. Haga señal con su direccional izquierda y luego verifique cuidadosamente el tránsito que viene hacia usted. Cuando tú estás en una vuelta de tres puntos, esta vuelta de tres puntos, esta maniobra te la piden en el práctico. En la mayoría de los estados se llama tres puntos, en otros estados se llama vuelta en K. Es lo mismo, tienes que realizar primeramente poner tus luces intermitentes y después verificar cuidadosamente el tránsito que se aproxima para luego comenzar a hacer la vuelta en tres puntos. Próxima pregunta. Después de pasar un carro, ¿es seguro volver a su carril cuándo? Letra A. El conductor que acaba de pasar le señala que puede regresar al carril. Letra B. Usted pone la señal por tres segundos para dar a saber sus intenciones de regresar a su carril. Y la letra C. Tienes que ver las luces delanteras o los neumáticos del vehículo que pasó por el espejo retrovisor. ¿Cuál de las tres tú crees en esta ocasión que sea la respuesta correcta? En esta ocasión, la respuesta correcta está en la letra C. Tienes que ver las luces delanteras de los neumáticos. Tienes que ver las luces delanteras o los neumáticos del vehículo del carro que pasó por tu espejo retrovisor. Ahí cuando ves el carro chiquito, puedes ver las luces y los neumáticos, las gomas, las llantas delanteras. Entonces puedes ya transferirte para el carril e incorporarte al carril de la derecha. Próxima pregunta, muy importante y preste mucha atención. Si estaciona su vehículo en una colina o pendiente cuesta abajo con bordillo, deberá hacerlo de la siguiente manera. Dice la letra A, colocar las llantas delanteras hacia el bordillo, el freno de emergencia, poner la transmisión en parking y después apagar el vehículo. Letra B, colocar las llantas delanteras hacia afuera, la transmisión en parking, el freno de emergencia y después apagar el automóvil. De estas tres respuestas, ¿cuál tú crees que tenga el orden correcto? Fíjense, el orden con lo que tú tienes que ejecutar un parqueo, un parqueo cuesta abajo con bordillo, está en una de estas tres letras. Piensa, lee con detenido, en una de estas tres letras, ¿cuál tú crees que sea la respuesta correcta? Bien, la respuesta correcta está en la letra A, debes colocar las llantas delanteras hacia el bordillo, el freno de emergencia, poner la transmisión en parking y después apagar el vehículo. Esta pregunta más bien se trata del orden con lo que tú lo debes hacer, cuando tú vayas a ejecutar este tipo de estacionamiento cuesta abajo, debes tener un orden para hacer las cosas. Entonces, primero, colocar las llantas delanteras apuntando hacia el bordillo porque es cuesta abajo, luego el freno de emergencia, seguido pones la transmisión en parking y después apagas el vehículo. Muchos de ustedes tienen duda en esto de las llantas delanteras cuando es cuesta abajo, para dónde se dirigen. Voy a hacer un próximo video explicando con detalles para que puedas entender bien esta ley. Correcto, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. En una intersección con semáforo y una flecha amarilla encendida al mismo tiempo que una luz verde, significa letra A, que los vehículos tienen que parar rápidamente. Letra B, que los vehículos pueden continuar porque tienen preferencial. Letra C, que los vehículos que avanzan en dirección de la flecha deben parar si pueden porque la flecha pronto cambiará a rojo. Entonces, fíjense bien, tenemos tres respuestas, ¿cuál tú crees que sea la correcta? Te voy a dar un segundito. Bien, la respuesta correcta está en la letra C. C, los vehículos que avanzan en dirección de la flecha deben parar si pueden porque la flecha pronto cambiará a rojo. Si usted llega a una intersección y cuando va a pasar, ya está después de la línea peatonar, está ya en la intersección, dentro de la intersección y la luz cambia a amarilla, usted puede continuar su paso. Si se está aproximando a la línea peatonar y la luz cambia a amarilla y usted puede detenerse, deténgase porque la luz va a cambiar a rojo. Bien, vamos a pasar a la próxima pregunta. Y esta pregunta es muy importante porque trata de cómo proceder en una parada de stop de cuatro vías. Quien llega primero, quien se va primero, preste mucha atención. Dice la pregunta, conduce en una carretera residencial y te aproximas a una intersección controlada por un pare de cuatro vías. Usted debe saber, dice la letra A. El tránsito de los cuatro sentidos debe detenerse. Los vehículos avanzarán por la intersección en el orden que llegaron a esta. El primer vehículo en llegar a la intersección debe avanzar primero. Letra B. Si los vehículos llegan aproximadamente al mismo tiempo, cada conductor debe ceder el paso al conductor de la derecha. Y letra C. Las respuestas A y B son correctas. Fíjense, muy importante que usted sepa cómo proceder en una situación como esta. Vamos a ver, piense y responda. Bien, la respuesta correcta está en la letra C. La letra A y la B, las dos tienen respuesta correcta. El tránsito en los cuatro sentidos debe detenerse. Si usted llega a una parada de stop, tienes que detenerte por donde quiera que le entres. Ves, los vehículos van a avanzar en la intersección por el orden que llegan a esta. El primero, el primer vehículo en llegar a la intersección debe avanzar primero. Y la letra B dice que si los vehículos llegan aproximadamente al mismo tiempo, cada conductor debe cederle el paso al conductor de la derecha. Así que, si muchos de ustedes ahí me han dejado como duda que hay que hacer en una intersección, que hay que hacer en una intersección cuando hay una parada de stop de cuatro vías, quien avanza primero, si el de la derecha o quien. Aquí tenemos la pregunta respondida y espero que se te grave. Bien, vamos a la próxima pregunta. Las rotondas. Dice, una rotonda es una intersección circular sin señales de tránsito. Usted debe saber, dice la letra A, que la circulación en las rotondas es de sentido único en dirección contraria a las agujas del reloj. Si no hay vehículos en la rotonda, puede entrar sin tener que cederle el paso a nadie. Dice la letra B, los conductores que ingresan a la rotonda deben ceder el paso a los vehículos que ya circulan por la rotonda. No cambie de carril en la rotonda y haga una señal de aviso antes de salirse de la rotonda. Y la letra C dice que las dos anteriores son correctas, la A y la B. ¿Cuál tú crees que tenga la respuesta correcta? Te voy a dar un segundito para que la respondas. Muy bien, la respuesta correcta está en la letra C. La A y la B tienen respuesta correcta. La circulación en las rotondas siempre es en sentido único en dirección contraria a las agujas del reloj. Si hay un vehículo ya en la rotonda. Si no hay ningún vehículo en la rotonda, usted puede entrar sin tener que detenerse, sin tener que cederle el paso a nadie. Y la letra B, los conductores que ingresan en la rotonda deben cederle el paso a los vehículos que ya circulan por la rotonda. No puedes cambiar de carril dentro de ella y siempre tienes que hacer una señal de aviso antes de salirte. Bien, muy importante esta ley en la rotonda. Próxima pregunta. 3 de las situaciones donde es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son antes de... Letra A, retroceder, dar vueltas cerradas o cruzar una intersección. Letra B, retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente. Y letra C, cambiar de carril, cruzar una intersección o disminuir la velocidad de repente. ¿Cuál tú crees de estas tres que sea la respuesta correcta? Te voy a dar un segundito para que pienses y responda. Bien, la respuesta está en la letra B, retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente. Bien, siempre que usted vaya a retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente, tienes que revisar el tráfico detrás de ti. Según tu velocidad, según los vehículos que están detrás de ti, usted tiene que avisarle con tiempo qué va a hacer para que no los coja desprevenidos y no pasen accidentes que te choquen por detrás. ¡Gracias!